La información que tienen todos ustedes es que ya se han conformado dos equipos multidisciplinarios y que ambos equipos están realizando todos los trabajos investigativos, trabajos de campo. La policía no descarta un posible atentado de los denominados JUCUS por la muerte de ocho personas en Interior Mina, en Guanuni. Evidentemente no van a descartar ninguna hipótesis, lo que van a realizar es que a través de las investigaciones se vayan confirmando, descartando las mismas. Efectivos especializados se encuentran en Oruro, ejecutando trabajos de recolección de evidencias para dar con los autores de la explosión registrada la madrugada del pasado miércoles. Todo eso van a investigar, van a investigar cuál es la rutina que realizan, cuál es el procedimiento, los filtros que existen para la seguridad y todo. No, están realizando ese tipo de trabajos, van a tomar declaraciones, entrevistas, van a, como les digo, están trabajando en el lugar de los hechos.